Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploraremos el mundo del etanol, mejor conocido como alcohol. El etanol es un compuesto químico que se produce naturalmente en la fermentación de azúcares. Es la sustancia psicoactiva más antigua y más consumida en el mundo. Pero, ¿qué es exactamente el etanol? Es una molécula pequeña, soluble en agua y grasa, lo que le permite penetrar fácilmente en las células del cuerpo. Cuando se bebe alcohol, el hígado lo procesa, transformando el etanol en una sustancia llamada acetaldehído, un carcinógeno conocido. La tolerancia al alcohol difiere de una persona a otra. Y aquí es donde la genética juega un papel importante. Generalmente, la resistencia al alcohol aumenta con el tiempo y la exposición frecuente. Sin embargo, esta resistencia puede llevar a problemas de salud a largo plazo. La intoxicación por alcohol puede ser fetal. Se produce cuando hay demasiado alcohol en la sangre y el cuerpo no puede deshacerse de él lo suficientemente rápido. En el caso de una intoxicación grave, la persona puede experimentar coma o incluso la muerte. Hay varias formas en que el alcohol puede afectar el cuerpo. Puede dañar el hígado, causar enfermedades del corazón, problemas cerebrales y mucho más. Además, el consumo de alcohol puede resultar en dependencia y adicción. Esto puede tener efectos devastadores en la vida de una persona. El alcohol también puede afectar la salud mental. Puede exacerbar las condiciones existentes de salud mental y puede llevar a condiciones como la depresión y la ansiedad. Es sabido que el alcohol afecta la capacidad de una persona para operar maquinaria y vehículos. El alcohol altera el juicio y las habilidades motoras, lo que puede llevar a accidentes. El alcohol en el embarazo es extremadamente peligroso. Puede causar una serie de problemas de salud para el bebé, incluyendo el síndrome de alcoholismo fetal. También hay investigaciones que vinculan el consumo de alcohol con ciertos tipos de cáncer, incluyendo cáncer de mama y cáncer de boca. El alcohol es un sedante. Cuando se consume en grandes cantidades, puede llevar a la pérdida de conciencia. También se sabe que el consumo de alcohol puede afectar la calidad del sueño. El abuso de alcohol puede llevar a problemas sociales, como la pérdida de empleo y problemas de relaciones. Sin embargo, no todo es negativo acerca del alcohol. En cantidades moderadas, puede tener efectos positivos en la salud del corazón. Se sabe que el vino tinto, en particular, contiene antioxidantes que pueden ser beneficiosos para la salud. Sin embargo, es crucial recordar que el consumo moderado es la clave. El abuso de alcohol puede tener efectos devastadores. Es imperativo buscar ayuda si crees que puedes tener un problema con el alcohol. Recuerda, siempre está bien pedir ayuda. No estás solo. Esperamos que esta información sobre el etanol y los efectos del alcohol haya sido útil. Es importante estar informado y hacer decisiones saludables cuando se trata de consumir alcohol. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de la ciencia del etanol. Esperamos que la información que compartimos en este vídeo haya sido de gran valor para ti. Únete a nuestra comunidad en Maravillas de la Naturaleza, suscribiéndote, dando like, activando las notificaciones y compartiendo este vídeo, para que más personas puedan acceder a datos esenciales. Juntos, continuemos explorando y aprendiendo en este emocionante viaje. Agradecemos tu participación activa. Hasta la próxima exploración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!